Fuimos traicionados, la base trabajadora, tanto activos como jubilados, donde los diputados votaron en contra de nosotros, de 22 mil trabajadores afiliados al Instituto de Crédito. Es muy triste ver que como diputados se ensañan con el pueblo. El pueblo los puso para que nos defendieran de un gobierno. Estaba el diputado Navarrete, el diputado Calvo, la diputada Hortensia, Espín, supieron, los alertaron inmediatamente que íbamos llegando, salieron de verdad de una forma que haga de cuenta que llegó, no sé, una alerta de verdad exagerada porque se empezaron a subir en sus carros, salieron, no vieron ni quién estaba arriesgándonos a nosotros incluso a echarnos los carros encima de la forma en que salieron. Les comento, es lamentable ver esa actitud. Para mí lo que sucedió anoche es lamentable porque lo que hicieron los diputados no tiene nombre. Nosotros estuvimos semanas atrás tratando de platicar con ellos, hacerles entender que esa ley no nos beneficiaba en nada. tratamos de convencerlos de que nos tomaran en cuenta, que nos sentáramos a mesas de trabajo, revisarla, pero pues yo lo que vi fue que nada más nos tomaron el pelo. Mis compañeros anoche, la verdad, estaban muy desconcertados porque nosotros en el Poder Ejecutivo no estábamos a lo mejor muy metidos en lo de la reforma, que estaban queriendo ellos, pues, poner y o, pues, pasar, ¿no? A lo mejor nos dimos cuenta ya muy tarde de lo que realmente estaba pasando, pero tratamos de hacer lo imposible para que esa ley no pasara. Desafortunadamente, a los diputados no les interesó. Pasaron por encima de la base trabajadora.